Alarmados se encuentran los habitantes de los municipios de La Cagua de Ibirico y El Copey tras la aparición de grafitis alusivos a las autodefensas gaitanistas quienes son aliados del Clan del Golfo, que según las autoridades habitan en El Cesar y La Guajira. Luego de conocerse acciones delincuenciales en cercanía al peaje del municipio de El Copey, Cesar donde fueron incinerados tres vehículos y el conductor de uno de estos asesinados a tiros luego de negarse a detenerse, otras acciones violentas se registraron en esta jurisdicción específicamente en el corregimiento de Caracolicito, donde la mañana de este viernes las viviendas amanecieron con grafitis alusivos al frente José Francisco Morelos Peñate de las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC. Al respecto, las autoridades han señalado que no pueden asegurar que sea una remitida del grupo delincuencial antes mencionado, ya que esto hace parte de la investigación. Sin embargo, hay que recordar que durante esta semana las AGC han perpetrado acciones criminales en diferentes regiones del país en rechazo a la extradición de alias Otoniel, exjefe de esta estructura. De igual manera, el letrero del bloque Nelson Darío Hurtado Simanca aparece emplasmado en una de las paredes traseras del hospital Orgizar Rincón Torres de la Jagua de Ibirico, vía La Sierra. Moradores del sector de este municipio minero se sienten intimidados con dichos mensajes, pues es de recordar que se trata del grupo de autodefensas gaitanistas de Colombia, aliado al clan del Golfo, que según las autoridades habitan parte del Cesar y la Guajira. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.